Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Les tenemos las noticias más destacadas hasta el momento este jueves 8 de agosto. México consigue una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. El clavadista mexicano Osmar Olveda ganó la presia de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros para llegar a dos medallas en su cuenta personal, un hecho que no sucedía desde hace 40 años. La otra medalla del mexicano fue la plata obtenida con su compatriota Juan Manuel Zelaya en la prueba de clavados sincronizados. Osmar Olveda se convierte en el quinto mexicano en ganar más de una medalla en la misma edición de Juegos Olímpicos como lo hicieron atletas como Humberto Madiles, Rubén Udiza, Joaquín Capilla y Raúl González. El presidente López Obrador informó que se brinda atención a los campesinos que bloquean la autopista México-Puebla y que se tienen recursos suficientes para atender su demanda de falta de pago por sus tierras y por los daños ocasionados en administraciones anteriores por la construcción de la autopista. Sin embargo, dijo que el pago se realizará con base en un avalúo que ya realizó el Gobierno de México y que no aceptará chantajes de los abogados, de los manifestantes, que exigen un pago superior al del avalúo. El mandatario hizo un llamado a los campesinos a no dejarse manipular y les reiteró su ofrecimiento para cumplir con el pago. Y en la misma conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador respaldó el trabajo de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, esto tras el encuentro que sustuvo ayer con el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Palacio Nacional. El mandatario destacó la reducción del 50% en la tasa de homicidios durante el gobierno de Claudia Schemao en la Ciudad de México. En cuanto a los próximos nombramientos de los mandos de la Marina y la Secretaría de la Defensa, López Obrador señaló que será decisión de la presidenta electa a dichos nombramientos y aprovechó para agradecer a los actuales titulares de la SEDA, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, por su compromiso y lealtad con el pueblo mexicano a lo largo de este sexenio. Esta y más información en Punto de las 18 horas por Informativo 14.